Aquí estamos en uno que se llama Mickey's Resto Bar Vamos a ver como es Aquí está el caso de salchicha Aquí está el bollo, tiene el color Esto es el capengacho Aquí está el bollo de Tazcán Aquí está el bollo de Tazcán Aquí está el bollo de Tazcán ¡Bien! ¡Bien!